¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a más! ¡Ni mi hijo me viene a ver, loco! ¡Ese es un tema muy fe! ¡Vamos! 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 El vuelvo a gritar la inspiración Era un gran día Es tan distinto a caminar Solo una nueva Una distancia, la voz En la infancia, dos años Quiso pensar en el camino del final Súper en un tarde Interesas Recordadas Si te esplinas Me alcanzo Cada vez que te esplinas Estupada en resonancia Bate un piso de vidas Quema el aire 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 Tratadas ¡Gracias!